Es super relajado, no es tipo entrevista ni nada, es super conversación, es un espacio Lo que estamos haciendo es el problema de Coavisa, es tipo vlog, entonces algo más relajado, super, 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 es lo más ¿Cómo? Es un poco largo, como se dieron cuenta, explicar cómo entras en esta onda, porque no es una moda, yo no creo que es una moda Cómo entras en esta onda y comprender un poco de cómo tienes que complementar tu alimentación y bla bla Y cómo reemplazar las carnes y demás, es un poco extenso, hemos dividido cómo ser vegana en dos partes O a lo mejor en tres, cuatro, quién sabe, si les gusta un poco más y quieren aprender un poco más, nos avisan y hacemos videos Pero esta es la parte dos y estoy emocionadísima porque es un lugar que me encanta Mira, te cuento cómo surge toda esta búsqueda y es que por la primera temporada de Sharon a mí me mandaron a ser vegana por mis problemas de piel Yo tengo como que hay el acné y bla 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 bla, no sabía, porque todo el mundo cree que es esta onda de arroz y ensalada y no es así Entonces quiero que tú más o menos me digas cómo nació Zambay Shack La comida vegana es parte de nuestro menú, forma más del 60% de nuestros platos son veganos Oh, cool, a ver, entonces por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Esta es una base de azaí que tiene mango y maracuyá, banana y azaí De ahí tiene nuestra granola, jumi granola, tiene frutilla, papaya, coco rallado y mantequilla de coco Está súper rico, ¿no es una idea? Porque el crecimiento de gente vegana es increíble y a mí me encanta porque yo he sido testigo dentro de mi familia Mi hermana menor se tuvo que hacer vegana por problemas de salud y le fue súper bien, su digestión cambió por completo, su piel cambió por completo Eso me pasó a mí, yo me hice un mes antes de la producción vegana, para eso yo tuve un problema hormonal, súper feo En mi piel me comenzaron a salir puras erupciones, unos graditos inmensos que me dolían Y tú como mujer te sientes horrible Estar en televisión no es que ayuda mucho el hecho de exponerte de esa manera porque el maquillaje y aparte los comentarios de la gente Ah, sí, tienes problemas en la piel Brother, ya sé que tengo problemas en la piel Fui una semana vegetariana y ahí fui quitando los derivados Lo último, lo último que quité fue el huevo, que me costaba la vida dejarlo porque era como que desayuno, almorz y cena así prácticamente Cuando ya comencé con toda esta onda vegetariana, o sea, literal comencé a sentir una desintoxicación interna Yo estaba más ligera, incluso en mi estado anímico era otro Sí, completamente Y mi piel comenzó a cambiar de una y de hecho, actualmente ya no soy así vegetariana, vegana Es que tengo oportunidades, trato de comer comida vegetariana, vegana en general Porque la digestión es mucho más rápida Claro, totalmente Te sientes inflamada, ligera en el día y con tantas actividades Bueno Y un mes después, ya estaba grabando y el director me dijo Muy bien, sigue siendo vegetariana porque es quiteña Sigue siendo vegetariana Y yo, vegana por su culpa Cosas que le agradezco eternamente ¿Esto qué es? Esto es un burrito vegano Harina de trigo integral Tiene una base, como una cama de espinaca Menestra casera, libre de lácteos No tiene ni queso, ni químicos, ni colorantes, ni anchote, ni nada de eso Tiene millón guacamole Tiene falafels que te reemplazan la carne y son deliciosos Tiene levadura nutricional que le da como... Yo les voy a decir algo, experiencia propia La espinaca que está aquí es una de las cosas que más me llenan Me hace sentir satisfecha y eso es súper chévere Sí Exactamente, pero eso está buenísimo Y honestamente, una de las cosas que me encanta meter a mis platos es la espinaca Está buenísimo Está buenísimo, no tienes idea El guacamole está... On point A todo el mundo le encanta el guacamole de aquí El guacamole está on fire, no tienes idea Con confianza, con confianza ¿Sí o no que no le pide favores a un burrito con carne y chancho y esas cosas? Ahora, aquí entre nos vamos a hablar del plato que me enamoro de aquí Con el waffle paleo a la gente le encantó y después de eso dije lo voy a hacer vegano con menestra que tiene frejol y tiene proteína con guacamole y pico de gallo que la combinación es súper rica de sabores Y entonces estoy en esta onda de reconectarme con la dieta, con el veganismo y no sé qué y bla 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 Entonces honestamente yo dije ya bueno si voy a retomar la dieta o sea como que para cuidar mi línea que eso sí tengo que medir calorías y bla 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 Sí, también quiero meterlo con la onda vegana porque fue una época que a mí, sigo repitiendo, me desintoxicó completamente Este es el mismo guacamole que comimos en el de allá Oh mi Dios, no se pone más Hace mucho tiempo yo dije, ay quiero ser vegetariana porque me da pena los animales Honestamente sí me da pena los animales pero fue una decisión súper difícil y la dejé Pero yo sí estoy en toda esta onda de probar y cosas pero esta vaina de mi estado ya físico que puede ser súper banal o lo que sea Para nada Para nada O sea si tu cuerpo te lo pide que es el lugar en donde vives obviamente tienes que hacerlo de la mejor manera Bueno me costó también por el hecho de que no sabía cómo cocinar, no conocía tantas variantes Por ejemplo ya recién vine a conocer esto hace dos semanas, antes no sabía que existía Claro Entonces pero comencé a comer de todo y perdí esta onda de veganismo que a mí me sirvió mucho Y ahora como que recién me estoy reconectando y para que no sea tan difícil y la gente se entere un poquito más Estamos así en esta búsqueda de nuevas opciones y estos menús súper diferentes, variados que existen Sí, tenemos un montón por si acaso, o sea esta es una parte de todas las cosas veganas que hay ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que más? Uy no, yo, chuta, ¿qué es lo que más me ha gustado? Es que yo soy fan de todo, de todo Bueno, tenemos aquí un parque hermoso al frente, entonces somos pet friendly y pueden venir con sus mascotas Y después los llaman a pasear al parque Ya, mañana vengo con mi perro Sentaditos y comiendo Aquí voy a hacer el cumpleaños de mi ñaña Ya, escuchame, mañana tengo cumpleaños, ahora eso es otra historia Bueno, gracias, nos vemos en otra unidad Gracias, nos vemos en otra unidad